Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de ANDA y estamos analizando cómo se comporta una variable que se distribuye de manera uniforme. En el inciso B del número 1 nos piden que hagamos una tabla de distribución de frecuencias relativas. Bueno, yo lo voy a hacer con mi propio ejemplo. Ya tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencias absolutas. Entonces la voy a copiar tal cual. La voy a poner por aquí más abajo. Esta tabla va a ser de frecuencias relativas. Y ahora para cada clase, en lugar de hablar de frecuencia, vamos a hablar de frecuencia relativa o probabilidad. Frecuencia relativa o probabilidad. Ok, por cierto, a la primera tabla voy a aprovechar para ponerle un total que nos estaba faltando. Ahí está. Ya le pusimos total a la primera tabla. Le voy a poner también total a la segunda tabla. Pero primero tendré que calcular las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que haya de 6 a 7 clientes en el museo? De que lleguen de 6 a 7 clientes en el museo. Bueno, pues será igual a la frecuencia absoluta entre la frecuencia total. Y esta fórmula la tengo que copiar en todas las celdas. Pero primero voy a fijar la celda C8 oprimiendo F4 al posicionarme en la celda C8 para poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Ahí está. De hecho, hasta el total la puedo arrastrar. Y ya tengo mis probabilidades. Las convierto solamente a expresión de porcentaje. Y listo. Ahí está. Ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias relativas o mi tabla de probabilidades. ¿Qué significa esta tabla? Que el hecho de que haya de 6 a 7 visitantes en el museo sucederá en el 20% de las ocasiones. De 8 a 9 clientes en el museo sucederá también en el 20% de las ocasiones. Y así sucesivamente. Así es como se interpreta la tabla de frecuencias relativas. Muchas gracias por tu atención. Que estés muy bien. Y hasta pronto.